El libro del profeta Amos Esto dice el Señor Por sus innumerables pecados No perdonaré a Israel Porque venden al inocente por dinero Y al pobre por un par de sandalias Aplastan a los pobres contra el suelo Y sacan del camino a los humildes Padre e hijo acuden a la misma mujer Profanando mi santo nombre Sobre ropas tomadas como prenda Se sientan a comer en sus santuarios Y se beben las multas de los pobres En el templo de su Dios Cuando ustedes llegaron a esta tierra Yo destruí a los amorreos Eran altos como los cedros Y fuertes como las encinas Destruí sus frutos por arriba Y por abajo sus raíces En cambio A ustedes Yo los saqué de Egipto Y los conduje por el desierto Durante cuarenta años Para darles en posesión La tierra de los amorreos Pues bien Ahora yo los aplastaré contra el suelo Como la carreta titura a las espigas El más veloz No logrará escapar Al más fuerte de nada le servirá su fuerza Y ni el más valiente salvará su vida El arquero no resistirá No se liberará el más ágil El jinete no se salvará El soldado más fuerte y valiente Huirá desnudo aquel día Atención los que olvidáis a Dios ¿Por qué recitas mis preceptos Y tienes siempre en la boca mi alianza Tú que detestas mi enseñanza Y te echas a la espalda mis mandatos Atención los que olvidáis a Dios Cuando ves un ladrón Corres con él Te mezclas con los adúlteros Sueltas tu lengua para el mal Tu boca hurde el engaño Atención los que olvidáis a Dios Te sientas a hablar contra tu hermano Deshonras al hijo de tu madre Esto haces Y me voy a callar ¿Crees que soy como tú? Te acusaré Te lo echaré en cara Atención los que olvidáis a Dios Atención los que olvidáis a Dios No sea que os destroce sin remedio El que me ofrece acción de gracias Ese me honra Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Atención los que olvidáis a Dios Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre Dio órdenes de pasar a la otra orilla Entonces un escriba se acercó a él y le dijo Maestro Te seguiré a donde quiera que vayas Dísele Jesús Las zorras tienen guaridas Y las aves del cielo nidos Pero el hijo del hombre No tiene donde reclinar la cabeza Otro de los discípulos le dijo Señor Deja que primero entierre a mi padre Pero dísele a Jesús Sígueme Que los muertos entierren a sus muertos ¡Adiós!